Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Karen Duarte y hoy les traigo un estreno muy especial. Se trata de una película titulada Guatemala 1982, que cuenta con un gran elenco. Por ejemplo, Isla Vega, Alejandro Tomasi, Miguel Ángel Rodríguez y Oscar Traven. Espero que la disfruten, que nos dejen sus comentarios, sus likes y activen la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros estrenos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias. ¡Sigan! ¡Sigan! ¡Que nadie los detenga! ¡Esos malditos pintos! ¡Ya están cerca! ¡Galada! ¡Corran! 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 ¡Vayan al monte! ¡Corran! ¡Vayan para el monte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corran! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dónde están? Yo quiero esa bola de revoltosos aquí hoy. No me importa que vengan con las patas destrozadas, coronel. ¡Quiero esa bola de revoltosos ya! Vamos. ¡Ay, Karim! Pasa, pasa, pasa. Dije que es suficiente. Dije que los quiero hoy y los quiero hoy. El que está al mando de esa tropa soy yo. Y usted va a obedecer mis órdenes. ¡Así lo digo! ¿Entendió? Y ya lo voy a ver. ¡Humillado de rodillas! No diga eso, mi teniente. ¡Vos lo vas a ver! ¡Vos! ¿Estás nervioso, Colaco? No te tomaste el sulfato anoche, ¿verdad? No. Y no has ido al baño. Y te pones... Adrián no va a venir hoy, hasta mañana. No, necesito que venga hoy. Tengo que entregar esas credenciales. Siempre andas haciendo favores y uno termina haciéndote los favores a ti. Esa gente necesita esas armas. Necesitan con qué defenderse. No, ¿quién no has visto la situación de hoy como está hoy en día? Necesitan con qué defenderse esas personas. ¡Ay! ¡Ay! No les va a pasar nada. Pásame el teléfono, por favor. Acércame ese teléfono. Le voy a llamar a... A mi coronel Fuentes. Para ver cómo... ¿Cómo está eso de las credenciales? Necesitan entregarlos ya. Dale. Gracias, mujer. Ahí está. Gracias. Gracias. A ver. Sí. Sí. Con el coronel Fuentes. Sí. De su amigo Colaco. ¡Colaco! Perdóname. Es que como gritaste tanto no te conocí la voz. Claro. Sí, amigo. ¿Qué pasó? Oye, ¿qué pasó con las credenciales? ¿Vas a venir por ellas? Es que yo no puedo ir por mi rodilla. Acuérdate. Ah, bueno. No te preocupes. Yo voy a mandar a mi hijo Adrián. Adrián. Ajá. Vos está atento porque él va a llegar a preguntar por vos. Sí, que venga. Aquí lo vamos a tratar como se merece. Gracias. Gracias. Hasta luego. Ya, de nada. Ya. Está hecho. Arreglado. Ya ves qué rápido. Sí, muy bien. Sí. Pues yo acusé a tres del pueblo a tres de ser canchitos y no eran. Yo a cinco. A cinco. Rica sopita. Rica sopita. Gracias, mamá. Es que no, no me vas a invitar a mí. Sí, que, que, ¿escucha? Sí. Ajá. Un poquito. ¿Escucha? Poquicha. Papá, vengo de Justiapa. Está muy peligroso. No quiero ir para allá. No te va a pasar nada. El coronel es mi amigo. Él te va a proteger. Tengo más pesadito, papá. No quiero ir. Está bien, hijo, está bien. Siempre que les pido un favor, ustedes nunca quieren hacerlo. Está bien, como tú quieras. Está bien, papá. Voy a ir a hacerle el favor. Ay, gracias, hijo. Pero mañana. Mañana, amigo. ¿Qué? El coronel lo está esperando. Hoy. Mañana. Tiene que ser hoy. Hoy, déjame gozar a mi hijo. Acaba de llegar y ya lo quieres mandar a donde te da la gana a ti. Tú también siempre me has de contradecir, ¿verdad? Es que hay de necesidad esa, necesidad de salud. Buenos días, joven. ¿Qué tal? Buen día. No saben qué hora llega el bus a Jutiapa. Once y media. Once y media. Gracias. Ah, ahí viene. ¿Me permite su mano? Adelante. Muchas gracias. Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje. Gracias. Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje. Buenas, qué bonito está el bosque, es que ahorita no nos funciona porque es moderna. No, es una carretera, no es cierto que está ahí arriba. Una disculpa compañero. ¿Compañero? No pasa nada, una disculpa de verdad. ¿Te fijaste? ¿Le dio algo? Sí, 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 trae algo en el periódico. Javier, sobre el de la camisa azul y el del sombrero. ¡Ejecute la orden! ¡Pierro! ¡Pierro! ¡Llevámonos! ¡Ey! Permiso. Muy buenos días, oficial. Busco el coronel Fuentes. Espere. Gracias. Descanse. ¿A quién viene a buscar? A Fuentes. Mi coronel, descanse. Le tengo una sorpresa. ¿De qué se trata? Allá afuera, en la recepción. Sí, señor. Aquí está la persona. ¿Cuál es tu nombre? Morales. 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 Mira, son sin cloches. ¿Quién lo detuvo, compañero? Creímos que ya no lo viven. Están aquí. ¿Quiénes están aquí? ¿Cómo que quién? El maldito teniente Café Amargo y su gente. Eso quiere decir que también está el coronel Fuentes. Este es el momento de tomarnos por sorpresa. No lo siguieron, compañero. Estuvieron a punto de atraparme. Yo creo que lo mejor va a ser quedarnos aquí. O de plano regresarnos para la montaña. Esto no me está gustando nada. No se preocupe, compañero. Yo me aseguré de que no me siguieran. ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! Párate. ¿Qué está pasando, oficial? ¡Aquí! ¡Abajo! Mi coronel Abajo ¿A dónde llevan a ese hombre? Lo vamos a interrogar ¿Por qué el capuchado? ¿De qué se le acusa? Es parte de la guerrilla ¡Ya! ¡Basta de preguntas! Se le va a interrogar al hijo de la gran puta y ya ¿Cómo así, mi coronel? ¡Cállese el puto cico, teniente coronel Rodríguez! Así lo ordeno yo y con eso basta Adrián Morales ¿Quién iba a pensar que estabas metido en la guerrilla? ¡Hijo de la gran puta! ¡Dime dónde están tus compañeros! ¡Dímelo, cobro! Yo soy hijo de Colaco Morales Con el puente, por favor No me vengas con estupideces, huevón ¿Dónde están tus compañeros? ¡No me lo vas a decir! Entonces vas a ver lo que te va a pasar Ya saben lo que tienen que hacer Su comidita Tres veces al día Hasta que se canse Y nos diga dónde están sus compañeros Por el amor te lo dan cuenta Por el amor de Dios Por el amor de Dios ¡Cállate, cabrón! Te voy a decir una cosa Yo te vi en las calles de Jutiapa Hablando con uno de los de la guerrilla ¿Qué te dio? ¿Qué te dio, hijo de puta? Te dio un periódico Te traía... ¿Qué te dio? ¿No vas a decir qué te dio? Habla, cabrón ¡Habla! ¡Habla, hijo de puta! ¡Habla, que yo no voy a quedar como un mentiroso, cabrón! ¡Habla, cabrón! No, no, no... ¿No qué? No, no... A ver si aguanta la Bartolín, este... ¡Endejo! No me atropecé con un... Con un señor ¡Alto, no, no! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, cabrón! ¡Habla, cabrón! ¡Muérale, cabrón! ¡Muérale! ¡Muérale! ¡Quita, perro! ¡Levanta la chanta! ¡Levanta! ¡Fuérate! ¡No! ¡Tácelo! Bueno. Vale. Vos te vas a condenar. ¡Sigue le dando! Ojalá que Rolando y Carlos hayan hablado con el americano. Esas armas están seguras. El único problema es cómo les vamos a sacar de aquí. En la madrugada, compañero. Así no nos podrán ver. Esos malditos pintos andan como perros de presa. Ese coronel Fuentes siempre nos anda persiguiendo y siempre a su lado trae al puto del café amargo. ¡Concéntrese, compañero, a lo que venimos! ¿Y usted cree que podamos sacar de la cárcel a nuestros compañeros? Será difícil. Tendrán que mantener la boca cerrada. Por el bien de todos. Los perdimos de vista. Por aquí debe de estar. Yo no los veo por ninguna parte. Vos revisá la caña detrás y vos sígame. Señor. Pues ese cerrote. ¿Qué se cree? Trata de utilizar la relación de amistad que tengo con su padre, pero no se lo voy a permitir. ¿Usted tiene pruebas de lo que dice? ¿Qué más pruebas necesito que la palabra de honor del Teniente Bosquera? Aquí, mi amigo Teniente Café Amargo. No sé por qué siento que a veces se le pasa la mano. Oye, coronel. ¿Usted nunca se ha puesto a pensar alguna vez por qué él odia tanto a la gente? Lleva la gran puta con vos. En la milicia no nos pagan para pensar alguna vez. Nos pagan para ejecutar órdenes. El Teniente Café Amargo ejecuta órdenes. Hace su trabajo y no pregunta. Correcto, señor. Salga de la oficina, que quiero estar solo. Y vaya preparando el operativo. Y por última vez te digo, vos estás aquí para ejecutar órdenes. Sí, señor. Yo no sé nada. Soy inocente. Soy inocente. A ver, soy inocente. Quítale la capucha. Míralo. Pues no es que no eras canchito, hijo de puta. Cabrón. Llévenselo. ¿Quién es? Saber, no lo conozco. ¿Vos? ¿Cómo te llamas? Adrián Morales. Adrián Morales. ¿Estás en el movimiento? No. Nada que ver, me confundieron. ¿Hablaste con uno de ellos? No. Nomás me trompecé con uno de ellos. ¿Estarán aquí? Saber. Pero es lo más probable. Pero es lo más probable. ¿Qué? No. 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 Están aquí, compañero. Toma. ¡Dos, tres! Ahí está, compañero. ¿Cómo ve, compañero? El americano prometió que demás armas como estas vienen en camino. Este tipo de armas necesitamos. Pero hay que ver cómo las vamos a financiar. Ese será nuestro trabajo, buscar a ver quién nos apoya. Compañeros. Los Pintos. Los Pintos. ¡Los Pintos! ¡Los Pintos! ¡Vamos! ¡Abran la puerta! No quiero que ningún maldito bastardo canchito se escape. ¡Granuda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Rápido, Carlos, carajo! Así que piensan que ustedes van a cambiar las cosas de este país, ¿verdad? ¡Son unos sueños! ¡Unos putos sueños! ¿Cómo se llaman los líderes de la guerrilla? ¿Eh? Les voy a dar una oportunidad para que me digan cómo se llaman los líderes. Ustedes son solo pura cagada. ¡Son unos cabrones huevores! ¡Díganme! ¿Dónde están los líderes? ¿Cómo se llaman? ¡Eh! ¡Hijos de puta! ¿Corón saben lo que les va a pasar si no se deciden hablar? ¡Esto, cabrones! Los voy a mandar de rodillas al infierno, hijos de la gran puta. Y cuando los hayan enterrado, voy a llegar al Campo Santo y voy a orinar en sus tumbas. Cabrones. ¡Llévense a los regos! ¡Andan las mierdas! ¡Ándale! ¡Vamos a caminar, hijo de la gran puta! ¡Ándale! ¡Yo no hice nada! ¡No hice nada! ¡Yo no hice nada! ¡Yo no hice nada! ¡Yo no hice nada! ¡No hice nada! ¡Anno seometro con los perros! ¿Por qué? ¡Oh Dios mío, por qué? ¡Oh Dios mío! ¿Por qué? ¡Oh Dios mío! No. No. No, Dios mío, no. No, no, Dios. ¡Levanta, hijo de pumba! ¡Vántate, cabrón! ¡Criva, triva! ¡No! 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 ¡A ver! De ustedes depende, putos canchitos, que todo esto termine pronto. Ustedes me dicen los nombres de los líderes y yo los mato con un balazo en la frente. Y así acaba todo muy pronto. ¡Colonel! Ven acá. Ven acá. Traidor. Dime los nombres de los líderes. ¡No! ¡No! Esto mismo les va a pasar a cada uno de ustedes si no confiesan. Ven acá. ¡Cabrón! ¿Eh? Por favor, coronel. ¿Eh? Usted conoce a mi padre, Colaco Morales. No. No porque yo conozca a tu padre, te vas a librar de todos, de todos los pecados que has cometido. Por el amor de Dios, coronel. Por el amor de Dios, coronel. No me mates. Dime los nombres de los líderes. Usted conoce a mi padre. ¡Dime los nombres de los líderes! No me hagas esto, por favor. Por favor, se lo imploro. Por el amor de Dios. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mata a otro! Ven acá, cabrón. ¡Para, hombre! ¡Para, hombre! ¡Para, hombre! ¡A ver, tú! ¡Para, hombre! Y así uno, y otro, y otro. ¡Hasta que confiesen! ¡Para, cabrón! ¡Párate, hijo de puta! ¡Ayúdate! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Ahí, chica! ¡Venga, acá! ¡Dime los nombres de tus jefes! ¡No, conozco! ¡Dime los nombres de tus jefes! ¡No sé nada! ¿Oíste, cabrón? ¿Eh? ¡Mire por abajo, cabrón! ¡Vámonos a acabar sus pinches tumbas! ¡Pinche par de perras! ¡Órale! ¡Órale, cabrón! ¡Órale, cabrón! ¡Qué bueno que estás aquí, Francisco! Pero miren nada más esa cara que trae, madre. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¡Mira! ¡Tu hermano! ¡Tu hermano! ¿Qué pasó? A ver, doña Rosaura, díganos qué pasó. Tranquila. Deja eso. Venga, venga, venga. Venga, cuéntenme. Mira. Cuéntenos qué pasó. A ver. Tranquila, tranquila. Mira, hijo. Tu padre mandó a tu hermano ayer por unas credenciales. Y no ha regresado. Pero no se preocupe. Seguramente pasó a ser alguna otra cosa. No. Ya regresará. No, no. No, no. Mire, Suena. Él no haría eso. Tranquila. Ya, ya tendremos noticias de él. Tranquilícese. No. Está bien. Tranquila. No se preocupe. Ya sabremos de él. ¿Cómo? Sí. Él no ha hecho esto. Sí. Yo lo obligué a que fuera. Yo lo obligué. Le dije que me hiciera ese favor. Porque yo no podía ir. Porque me duele mucho mi rodilla. Pero yo lo obligué. Yo lo obligué, hijo. Yo lo obligué. No se preocupe, padre. Yo iré a buscarlo. Sí. Pero yo voy contigo. No. Sí. No. Voy a ir con él. No. Por favor. Yo tengo un respetimiento. Soy feo. No, mis hijos. No, por favor. No. Dime una cosa. Si dices que el coronel Fuentes conoce a tu familia, ¿por qué te tiene aquí? Está confundido. No lo sé. Yo tampoco te creo. Si no eres de nuestras fuerzas, eres de esos que entregaron a los compañeros que acaban de ser asesinados. No lo sé. No tengo nada que ver con eso. Eso decís para quedar bien con el coronel. Pero te voy a decir que él te va a asesinar igual que a todos nosotros. Todos vamos a morir igual. Padre Tep, ayúdame, por el amor de Dios. Francisco, tengo mucha miedo. ¿Pero por qué tenemos que buscar a mi hermano? ¿Y si alguien debe de saber dónde está ese aquí? ¿Y si ellos fueron los que le hicieron algo? Oficial, oficial, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no? ¿Dónde puedo hacer el trámite para las credenciales de la deportación de armas de fuego? Acompáñenme, por favor. Se van a informar con el sargento Benítez. y él se encuentra ahí al fondo. Mi hermano vino ayer a recoger unas credenciales y aún no regresa a casa. ¿Y cómo dice que se llama su hermano? Adrián. Adrián Morales. Es hijo de Escolático Morales. Incluso es íntimo amigo del coronel Fuentes. Adrián Morales. No, no lo conozco. Y disculpe, tengo prisa. Mi hermano. Mi hermano, no. Mi hermano, no. A mí se me hace que él sabe algo de Adrián. El coronel Fuentes es muy amigo de mi papá y seguramente él ha de saber algo de mi hermano. ¡Papá, qué bueno que llegaste! ¿Cómo estás? Bien. ¿Y ustedes? Bien. ¿Dónde está su madre? ¿La cocina? ¿Sí? Sí. ¡Vos, mi vida! Ay, ya llegaste. Bueno, ¿y tú qué tienes? Estoy preocupado. Ay, mi vida. ¿Y ahora por qué? Tenemos un preso ahí en... en la zona militar y dice que es inocente. ¿Y de qué lo acusen? De guerrillero, de insurreto. Es todo. Bueno, ¿y ese reo dice que es inocente? Si esa gente siempre va a negarlo todo, mi vida. Tú mismo nos has dicho que prefieren morirse antes que delatar a sus compañeros. Pues sí. Sí, así es. Pero me encontré con su familia. Y lo andan buscando. ¿Y si no son su familia? ¿Qué tal dicen sus cómpices? No, mija. Los vi verdaderamente preocupados. Inclusive dicen que el coronel Fuentes es muy amigo de la familia. Muy bien. Y eso el reo lo ha repetido mil veces. Pues, tienes que avisar de inmediato. El coronel Fuentes no te perdonaría un error tan grave con alguien cercano a su familia. Mi amor, el coronel Fuentes ya sabe de él y él también asegura que es guerrillero. ¿Y tiene pruebas realmente de que él esté una guerrilla? No. No tiene nada. ¿Ves? Pues, mi vida, con más razón ve a hablar con ese prisionero. Así se te quita esa angustia que traes. Tú siempre llegas a la verdad. Haz lo que no sea la excepción. Te amas. Yo también, mi amor. Lo voy a hacer. Ese es mi marido. ¿Te sirvo, amor? ¿A dónde vas? ¿Y eso? Vamos a decir salud por este momento tan hermoso, ¿eh? A los ojos. Eso. Te extrañé. Buenas noches, ¿eh? Teniente, nos queda. Le voy a pedir un favor. No quiero que me maten muy pronto. Adrián Morales, el detenido. Primero hay que ver qué relación tiene con los cancitos. Con todo respeto aquí entre nos, mi coronel. ¿Qué tanto tiene usted que ver con la familia del detenido? Estaba sentado en su mesa, dicen. Era gran amigo mío. Era. Entonces, ¿por qué no le ayuda? A la amistad hay que sacarle jugo. Mi padre de ese hombre ya está viejo. Ya no me sirve. Adrián está metido con los cancitos. La va a pagar muy cariño. Tengo una idea. ¿Por qué no hablamos con el padre y le sacamos dinero? No. Aunque ya está entrado en años, don Palaco disfruta todavía del cariño de mucha gente. Y eso podría repercutir en nuestra contra. Nos podría hacer mucho daño. Mejor le sacamos lo que sabe y después lo desaparecemos. Pero ellos saben que vino a buscarlo usted, mi coronel. Sí. Pero no saben si nos vio o no. Así es que podemos negarlo todo con respecto a él. Saludo por ellos. Lo vamos a negar todo. A la hora de mi coronel. ¡Carmelo! Ya, ya, ya. Por favor, ven. Quiero que me preparen una suite. Quiero estar a las horas con mi Paola. Sí, mi coronel. Provincianos. Sí, tenés. Salud. Sí, mi coronel. Nada, nada queda en esa hora. Con la voz de Dios, Padre eterno, ayúdame. Virgen María, que tú lo puedes, ayúdame. Por favor. Te aploro, te aploro. Te aploro, Señor. Te aploro, Señor. Te traje algo de comer para que cenes. ¿Qué significa esto, Teniente? Sí. Es mi última cena. No significa nada. Quiero hablar con vos. ¿Me va a ayudar? La vida de vos está en manos del coronel Fuentes. Entonces no tenemos de nada que hablar, Teniente. ¿Es verdad que el coronel Fuentes conoce a su familia? Claro que sí. El coronel Fuentes se ha comido muchas veces en mi casa. Es muy amigo de mi padre. ¿Y por qué estás aquí? Por ese maldito Teniente Cárdenaro, que me convirtió por guerrillero. Tú no eres guerrillero. ¿O sí? Nada que ver. Ayúdame, por favor, Teniente. Por el amor de Dios, ayúdame. Quisiera creerte, pero la verdad, tengo mis dudas. A ver, dime. ¿Cómo llegaste aquí? Vine a recoger las credenciales. El coronel Fuentes ya sabía que iba a venir. ¿Cómo haces eso? Te va a caer bien. Pero con cuidado. Gracias, Teniente. Te va a caer bien. Te va a caer bien. Ya sabía. T . . . . Te va a caer bien. T . . . . De la pila, ¿Vale? T. . . . Amén. ¿Es usted teniente Rodríguez? Me dijiste a Rodríguez, huevón. ¿Eh? ¿A qué vino Rodríguez? Lo mismo que vienen todos ustedes. No me estarás mintiendo, ¿verdad? Pinche canchito. Yo no soy ni un canchito. Nomás le confundieron. Eso dicen todos. Pero al final termina confesando. Pues la muerte de verdad se ayuda. ¡Cállate, hocico, cabrón! Más que un favor, termina con este puto martirio de una vez. ¡Ayúdeme, por favor! ¡Cállate! ¡Ayúdeme, por favor! Está bien. No te puedo ayudar. Yo puedo ayudar, por ejemplo. Yo puedo hacer que vos mueras de un disparo en la frente, huevón. No, no. Eso es bueno. ¿Te necesitaría eso? No, por el amor de Dios, no. ¡Pon el amor de Dios! No. No. ¡Pendejo! ¡Pon el amor de Dios! ¡Pon el amor de Dios! ¡Pon el amor de Dios! Señor mío, Jesucristo. Tú que viste a tu madre padecer cuando esos bárbaros te sacrificaron. Así estoy yo ahora. Estoy sufriendo muchísimo. No sé del paradero de mi hijo y tengo cosas muy terribles que le pueden pasar. Yo te imploro, te pido con toda mi alma que lo ayudes que intercedas por él ante tu padre Dios. Dios, que lo ayudes a que encuentre el camino a su casa. ¿Qué haces aquí? Vete a dormir. ¿Vos qué haces? Déjame, mujer. Quiero hablar con Dios para que cuide a mi hijo. Que lo cuide. Dios salve. Cuida a mi hijo. Y ya le estoy diciendo a Jesús que es muy bueno que merece estar en su casa, con sus padres. Que lo traiga, por favor. Que lo ayude. Que mi hijo resista. Que esa gente se tiente el año y lo dejen libre, por favor. Gracias, Jesús, yo sé que me escuchas. Gracias, padre mío. Ay, así te quería yo tener. ¿Cómo te gusta? Me encanta. ¿Y le harías la vida por mí? Claro que sí, pero ven, ven conmigo. Sí, ven. Opa. ¿Qué pasó? ¿Qué hago con el coronel? Cierra la puerta. ¿Cómo que quedas con el coronel? ¿A mí qué me importa? Es que, ¿qué me preguntas eso? Pues, ¿qué? Nada de nada. El coronel se quedó dormido. ¿Y qué, a mí qué? Ah, ya, sí. Yo te voy a dar tu dinero. Toma. Lágrate, por favor, con toda educación. Lárgate. Tú también, Mirna, ya estuvo. ¿Por qué sigue en cama mi suegro? Ya amaneció sin ánimo de nada. Pues, está preocupado por Adrián. Pues, sí, yo lo entiendo. Si usted hubiera visto lo que vimos ayer. ¿Qué vieron? ¿Vieron a mi hijo? No pasa nada, madre. No pasa nada. ¿Cómo? No, estoy seguro que allá lo tienen. No, me lo dice el corazón. Mira, si yo pudiera levantarme, iría a buscarlo yo, personalmente. Lo que pasa es que me duele tanto la pierna que no me deja moverme. No, yo, yo iría, hijo. Padre, la verdad, ya no sé ni dónde buscarlo. Y si ellos lo tienen, no me lo van a decir. Yo estoy segura que ellos lo tienen. Si no, mi hijo ya estaría aquí. Sí. Ay. ¡Ya no me hayan daño! ¡Ya no, por favor! ¡Maldito espíritu, hijos de puta! Solo porque estamos indefensos. ¡Ya no, por favor! ¿Qué le están haciendo? ¡Cállate vos! Tú sabes, alguien no lo quiere decir. Yo no sé nada. Yo no sé nada. Yo no sé nada. ¡No me lo sé, mi querido, como cachita! Lo mismo les va a pasar a ustedes. Pedazos de mierda. ¡Muches perros! Mira, pisado, ese hombre muerto que llevan ahí murió con valor, con dignidad, como debe de morir todo un hombre verdadero. Ya déjalo. ¿Crees que está como ratón, todo acorralado? ¡Atene miedo! ¿Acaso tú no tienes miedo de morir? ¡No! ¡Atene miedo! Dios mío, ojalá que me hiciera una trampa. Me mandó a llamar, coronel. Siéntese. ¿Qué hijo de putas fue a hablar con el detenido? Solo fue a hacer mi trabajo, señor. ¿Y qué clase de trabajo es ese que no se me informa? Interrogarlo. Anoche fui a interrogarlo antes de salir de mi turno. Vine a buscarlo, pero usted no estaba. Por lo que veo, acaba de llegar, ¿verdad, señor? ¿Y de qué hablaron? El prisionero insiste en su versión que usted es amigo íntimo de la familia, inclusive que han comido en la misma mesa. Eso no me obliga a proteger a un delincuente. Hasta ahora no hemos sabido nada de él, solo que vino a recoger unas credenciales que usted mismo le iba a entregar a su padre. Ya hablará. Tarde o temprano lo va a hacer. No sé por qué tengo la idea que vos dudás de mi palabra. No, señor. Yo seré incapaz de dudar de su palabra. ¿Y por qué me da la impresión de no creerle? No lo sé, señor. No lo sé. ¿Qué es esto? Comido. El teniente coronel Rodríguez te la trajo, ¿verdad? A ver, contesta, hijo de puta. ¿Qué tenía en esa bolsa? ¿Qué tenía en esa bolsa? Reacciona. ¡Contesta! ¡Qué tenía! ¡Qué tenía! ¡La bolsa! ¡Qué tenía! ¡ Superior! ¡Se duro! ¡Qué tenía! ¡Muy! No, 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 no. ¡Adrián! ¡Adrián! ¿Lo lo has matado? No sé, no se escucha nada. Dios, si en verdad te insistes, sártame de aquí. ¡Ábrenos! 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 ¡No me dejes aquí! ¡No seas hijo de puta! ¡No me abandones! ¡No voy a escuchar! ¡Agárrenos, hijos de puta! ¡Adrián! ¡Por aquí va! ¡Agárrenos, hijos de puta! ¿Qué está pasando? Se escapó un reo, mis sargentos. ¿Se escapó quién? El que está identificado como Adrián Morales. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tanto escándalo? Teniente coronel no lo va a creer, se escapó el canchito. ¿Quién? El amigo del coronel Fuentes. No puede ser, no puede ser, ¡no lo creo! ¿De veras me lo acabé de decir el capitán? ¡Ah! ¡Organícese una patrulla de búsqueda! ¡Pero ya, huevón! ¡Es para ahorita! ¡Sí, mi coronel! ¡Vámonos todos! ¡Patrulla! ¡Vámonos, huevones! ¡Vámonos, patrulla, ven! ¡Tú vas a morar a Kevin! ¡Tú pa' acá! ¡Merso! ¡Vámonos, patrulla! ¡Eso, lo tenemos, lo tenemos! ¡Ven en toda la zona! ¡No debe estar muy lejos! ¿Lo oyeron? ¡Vivos, muertos! ¡No, señor! ¡Lo quiero vivo! ¡Adle! ¡Ese maldito se va a respetar! ¡Oye, adelante, adelante! ¡Disparo, disparo! ¡Ya escucharon a mi coronel! ¡A las piernas! ¡No! 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 ¡Hijo! ¡Venimos! ¡Vayan por él! ¡No me hagas la tarde, Dios mío! ¡Dame fuerza! ¡Papá, cálmate, papá! ¡No, no, no! ¡Cálmate, papá! ¡Tranquilo, papá! ¡Cálmate! Yo sé que mi hijo está sufriendo. Mi hijo está sufriendo. No, no digas eso. Sí. Aún no sabemos nada de él. Ya. Está sudando. ¡Cálmate, papá! Sí. ¡Está sudando! ¡Cálmate! ¡Tienes mucha fiebre! Hay que... Hay que traer un médico. Pasa. Pasa. Ese hijo de la gran puta no puede llegar a la ciudad. Lo quiero de regreso y no lo quiero muerto. ¿Entendiste? Está bien, y coronel, vayan. ¡Búsquenlo! ¡Bola de cerotes inútiles! ¿Me oyeron? ¡Vayan por él! ¡Búsquenlo! ¡No está, no está! ¡Búsquen por todas partes! ¡Búsquen! ¡Béjense! ¡Órale! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Por acá! ¡Están aquí, güey! ¡Aquí, Bobín! ¡Por aquí viene el cálico de sin muy putas! ¡Corre, Camil! ¡Por ahí, por ahí, por ahí! ¡Muévanse, cabrones! ¡Muévanse! Jesús mío, tú que vives y reinas en el cielo, te pido que encuentres a mi hijo y lo mandes sano y sano a esta casa. Sí, sí, yo voy por mí. Por Cristo. Yo voy por mí. ¿Qué sufriste tanto? ¿Qué haces? Yo... ¿Qué haces? Voy por mi hijo. Voy por mi hijo. No, no, no. No vas a ningún lado. ¿Cómo no? No. Sí, voy. No. Voy a Jutiapa. Ya. A buscarlo. Sí. ¡Francisco! ¡Francisco! ¿Pero qué te pasa, mujer? Mira nada más qué cara tienes. Parece que viste al mismo demonio. En la radio. Están hablando de los militares, esos que fuimos a ver. ¿Y qué con ellos? Se les escapó un preso. Y puede ser tu hermano, Francisco. Sí, sí, ahora toda la selva está llena de soldados. ¿Dijeron algo de mi hermano? No, no, no. Pero créeme, tengo un presentimiento de que puede ser tu hermano. Por favor, creo que él, Adrián, está en peligro. ¿Quieres que lo vaya a buscar? ¿Quieres que lo vaya a buscar? ¿Quieres que lo vaya a buscar? No. No, no quiero. No. Eres un hijo de la gran puta. ¡No os lo ayudaste a escapar! Ese hombre es inocente. Tenía razón, Mosquera. Este hombre está detrás de todo esto. Yo no tengo la culpa de nada. Ese hombre no puede llegar a la ciudad, señor. Es verdad. Si llega a declarar, estamos perdidos. Claro que están perdidos. Por culpa de ustedes están muriendo muchos inocentes. Ustedes no son nadie para dar órdenes. Yo soy el dueño de todo esto. En pocas palabras, dentro de los muros de la zona militar, yo soy Dios. Usted es un hijo de la gran puta. Teniente coronel Rodríguez acaba de ser relevado en este instante de su cargo. Y se le declara culpable de alta traición a la patria con los cargos de insurrección y rebeldía a las leyes militares de este país. Y se le condena a la pena capital. Usted no puede juzgarme. Usted no puede juzgarme. Tengo derecho a una corte militar. Sépalo bien de una vez. Por el simple hecho de haber ayudado a escapar a un reo, se le condena a usted y a toda su familia. Su esposa y sus dos hijas van a pagar con sangre por sus delitos. ¿Lo entendió? Es una pena que vos ya no estés con ellas. Llegando ese momento. Ya no podrás escuchar sus súplicas cuando griten. Ya no. Ay, ya no. Ella no tiene nada que haber en esto. Cerdos asquerosos. Aunque no está conmigo, está contra mí. Compañeros, esto no puede seguir así. Los pintos están masacrando a nuestra gente. Tenemos que hacer algo. Ya teníamos todo listo, pero sin armas. ¿Qué podemos hacer? No, yo tengo una idea. Compañero, contra el ejército no podemos hacer nada más que seguir huyendo o solo defendernos. Es que ya no podemos defendernos. Hay que agarrarnos de frente. La mejor defensa es el ataque. Esto, esto es como decía el Che Guevara. Hasta la victoria, siempre. A ver, a ver. Entonces, cuéntanos tu plan. Hay que conocer el lado flaco de cada uno de estos malditos bastardos. Después, los agarramos, pero uno por uno. Me parece buena idea. Solos no han de ser tan feroces. Eso mismo pienso yo. Uno por uno. Compañero, vamos a Jutiapa. Buscamos a los conocidos de los militares. Les partimos la madre y les ajustamos cuentas. ¿Cómo ven? No, no me estás entendiendo. No vamos a buscar a los conocidos. Ni siquiera nos les vamos a acercar. Vamos a buscar a los líderes, a los generales. Y después, ahí, solos, los matamos. Los matamos como mataron a nuestros compañeros. Como cerdos, como malditos animales que son. Esta va a ser una larga noche. Hay que estar alerta. Estos animales nada más aúllan cuando quieren comer. ¿Estarán cerca los pintos? No lo sé. Pero hay que montar guardia. ¿Verdad? Ok. ¡Ah! ¡Ah! ¿Me vas a decir adónde se fue ese canchito? ¿Y qué lo hace pensar? Que yo lo dejé escapar. ¡Porque soy coronel! ¡Dime para dónde se fue! ¡No! ¿Qué se lo dijera? El que va a estar muy lejos, donde no puedas hacerle daño. Te vas a morir. Pero antes, te voy a hacer sufrir hasta que supliques que te mate. Y voy a gozar mucho de tu dolor. ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Vas a llorar como niña! Oscar, quítale las botas al hijo. ¡Ya veremos qué tan hombre eres! ¡Te voy a enterrar con los canchitos! ¡Y después voy a orinarme en tu tumba! ¡Pabrón! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora sí, los tengo donde yo quería. ¡De rodillas al infierno! ¡Sigan buscando! ¡Sigan buscando! Ya saben que está herido, no debe estar lejos. ¡Por acá va, mira! ¡Aquí hay sangre! ¡Prendanle el fuego al monte! ¡Se está quemando el monte! ¿Cómo así? ¿Qué no serán los pintos? Sí lo son. Prepárense. ¡Prepárense, compañeros! ¡Los pintos! ¡Vienen para acá! ¡Papárense! 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 ¿Eh? ¡Eso le pasa a los traidores! ¡Párate ahí! ¡Pendejo! ¡No le vas a decir nada a tus compañeros! ¡Eres compañero de la guerrilla! ¡Cállate! ¡Eso que estás haciendo es inhumano! ¡Un día vas a pagar por todos tus crímenes! ¿Y quién me lo va a reclamar? ¡Si ya todos están muertos! ¡Sólo faltas vos! Y no se te olvide que voy a disfrutar de tu familia y las voy a mandar contigo para que estén juntos para siempre. ¡Dios, padre! ¡Tú querés todo apiadante de nosotros! ¡Basta de tantas injusticias! ¡Basta de tanta impunidad! Señor Todopoderoso, te lo pido, te lo ruego con el corazón, con el alma, por favor, afiárate, danos misericordia. ¡Que se acabe tanta injusticia! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Todas las familias están tristes, están solas. Siempre estamos pensando qué nos va a pasar. Salimos y no podemos esperar más que nos maten. Dios, por favor, ¿dónde estás? Afiárate de nosotros, danos misericordia. Dios, Dios, te espero. Te espero, por favor. Ya no aguanto más, ya no aguanto más tanta injusticia que Adrián esté vivo. Ya siempre estamos aquí sufriendo los balazos. No sabemos a qué hora nos vamos a morir. ¡Ya! Por favor, Diosito, te apiárate de nosotros. Danos, danos, por favor, paz. Imelda, ¿qué te pasa ahí? ¿Qué tienes? Yo creo que Adrián lo intentó y... Yo creo que Adrián ya está muerto. No, por favor, no me digas eso. Tranquilo. Tranquilo. ¿Él está bien? No, no. Tranquilo. Ya nada, estoy bien. Tranquilo. ¿Nos vamos a ir de fiesta esta noche otra vez? Hoy no se va a poder, mi chula. ¿Por qué? Pues porque hoy no se va a poder y ya no insista. Pero yo quiero que nos vayamos tú y yo solito, como siempre. Hoy sí está, mi chula. Esta noche no se va a poder. Mire cómo está mi coronel. Hay que velar por su integridad. Es mi obligación. Él ya está bastante grandecito como para que se cuide solo. ¿Y nosotros para cuándo? Mire, mi amor, vamos a hacer una cosa. Le prometo. La semana que entra, vengo todo un día. Y nos amamos toda la noche. ¿Le parece? Ahí los dejo, par de tórtolos, para que puedan hacer sus cosas a gusto. Al fin y al cabo, que mi galán ya se quedó dormido. No. Sírvame algo para la cena. Pida lo que quieran, mija. Esta noche no se va a poder. Será para la semana entrante. Sírvame algo para el día. Ey. Ey, amigo. Tenemos que platicar. Dios mío, ayúdame. Ustedes fueron los que salvaron mi vida. Sí. Y así es como vos nos pagás. No sé a qué se refiere. Muchos de los nuestros han perdido la vida. Lo mínimo que vos podías haber hecho era seguir con nosotros y explicarnos qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué lo siguen los militares? Me confundieron con Canchito. Eso es todo. ¿Qué? Si no eres de nosotros, ¿de qué lado eres? De ningún lado. El coronel Fuentes. Piensa que soy guerrillero. Eso es todo. No te creo nada. Carlos. ¡Carlos! No te creo nada. No te creo nada. No te creo nada. No te creo nada. No, mira a los dos. Bueno, Adrián, tu hermano no está aquí. ¿Cómo dijo? Escuché decir que buscaban a alguien. A mi hermano. Su hermano. ¿Cómo se llamaba su hermano? Pedro. Pedro se llamaba mi cuñado. Pero ya vimos que no está entre estos muertos. No conozco a ningún Pedro en mi unidad. ¿Era Canchito? Nada de eso, oficial. Los Canchitos se lo llevaron. ¿Cómo fue? ¿Ayer? Ayer por la mañana. Seguro se lo llevaron allá arriba, al monte. No se preocupen. Mañana vamos a regresar y, si lo encontramos, les avisamos. Vamos a dejar su nombre y todo. Sí, gracias. Vale. ¿Qué pasa, doctor? ¿Cómo va eso? Por poco él no lo descubre. ¿Y después? ¿La gente qué? Lo importante es que... No, no, pues ya está llorando. Por fuera. Adrián no está aquí. Eso quiere decir que tenemos la esperanza de encontrarlo vivo. A ver, a ver, déjame ver. Los vimos en Jutiapa. El día que casi me agarran los pintos que querían emboscarnos. Vos... Vos traías un periódico. Chocamos. Se le cayó, yo lo recogí y se lo di. Sí. A mí nunca se me olvidó una cara. ¡Sos vos, ¿verdad? Por la culpa de ustedes estoy aquí, Fred. Estoy aquí. Por eso me convodieron con un guerrillero y me apresaron. Me quieren matar por la culpa de ustedes. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí me encontré con dos compañeros de ustedes. ¿Recuerda sus nombres? No, no sé. No tuvo tiempo, no. No sé. A ver, a ver, pisadito. ¿Cómo es posible que tú pudiste escapar? ¿Tú solo? ¿Sin la ayuda de nadie? Me ayudó el coronel Rodríguez. Tranquilo. A ver, mi hijito. Dime. ¿Por qué nada más a ti, eh? Y a los otros no, eh? Yo no sé nada. Yo no sé nada. ¿Seguro? Seguro. Vamos a ver. ¿Qué se me hace que a este pisadito lo vamos fusilando? ¡Y se lo mandamos a los pintos para que aprendan que con nosotros no se juega! No. No podemos hacer eso. Si lo matamos, vamos a hacer igual que ellos. Recuerda que esta lucha es por nuestra libertad. Pero vos... Vos sos la peor basura de este país. Sos un vendepatrias. ¡Sos un traidor! Niñas. Ayúdenme. Tengo que hacer la comida. Toma. Hasta tú. ¿Tú? No, tú. Yo no quiero. Tampoco. Pues tú hazlo. ¡Bárbaras! Ay, son militares. Deben ser su papá. ¿Nos permite pasar? Claro, pasen. Señora, aquí le traemos las insignias y los uniformes de su esposo. ¿Y él dónde está? ¿Qué le pasó a mi papá? Lamentablemente, el Teniente Coronel Rodríguez murió cumpliendo con su deber. ¡No! Defendiendo la patria. Fue víctima de la guerrilla guatemalteca. ¡Mi papá está muerto! ¡Quiero ver su cuerpo! Señora mía, las fuerzas militares no hemos sido capaces de recuperar el cuerpo completo de su marido. ¿Qué le pasó? Desgraciadamente, el Teniente Coronel caminaba por una zona sembrada de minas. Pizó una y explotó. Señora, la patria lamenta profundamente la muerte de un gran militar. Y de un gran... ¡Caidil! ¡Si avanzo, sígueme! ¡Si me detengo, apréñame! ¡Si retrosado, mátame! ¡Caidil! ¡Con su permiso, señora! ¡No! ¡No! ¡Tu papá no, niña! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡No se mantigue, compañero! ¡No se arrepentó! Señora, la muerte fue un poquito. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Los pintos! ¡Los pintos! ¡Lo sabía! ¡Este maldito pisadito nos ha vendido! ¡Vámonos al río! ¡Vámonos emboscados! ¡Vámonos, órale! ¡Vámonos, órale! ¡Vámonos, órale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cúbrese, cúbrese, cúbrese, cúbrese! ¡Vámonos! ¡Vámonos, órale! ¡Vámonos! ¡No nos vamos a dejar! Nos vamos a dejar, nos vamos a dejar... ¡Vos, tranquilo! ¡Ey! Puede ser una emboscada. Vete con cautela. Da la orden. Con cautela. ¡Vámonos! 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 ¡Túbala! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos al puente! ¡Vamos al puente! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Déjate, déjate! ¡Déjate, déjate! ¡Déjate, déjate! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! Compañero. Compañero. ¿Y el fugitivo? ¿Dónde está el fugitivo? ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me duele mucho, señora. ¿Cómo no? Te saqué cinco balas del cuerpo. Lo bueno que ninguna fue de peligro. Estás vivo de puro milagro. Gracias a Dios. ¿Quiénes te vienen siguiendo? Los militares. Dios mío. Yo no lo puedo tener aquí. Se tiene que ir. Nos van a matar a los dos. Yo vi mucho movimiento. Yo no lo puedo tener aquí. Te voy a preparar algo de comer. Ahí en la silla hay ropa y zapatos de mi difunto marido. Se tiene que ir. Yo no lo puedo tener aquí. Corremos peligro los dos. Te vas. ¿Entendiste? Te vas. Mirna. ¿Y el coronel? Hoy viene solo. El coronel tiene que levantarse temprano porque va a entregar unas condolencias. ¿Ah, sí? ¿A dónde? ¿Usted por qué tan preguntona? ¿Qué le interesa saber dónde está mi coronel? Papacito, a mí el coronel no me interesa para nada. Lo que me interesa eres tú. Pero con eso que andas con el coronel para todos lados, eso significa que hoy tampoco va a haber. No. Yo también voy a ir a las condolencias. Pero eso no significa que no me pueda desvelar. Aquí está su macho. ¿Eh? Dos, Paula. Si quieres. Para las dos tengo. ¿Y a poco puedes con las dos? ¿Con las dos? ¿Y a otras dos más? Ándele pues, papasote. Solo quiero ver yo. Vámonos. ¡Hey! ¡Paola! Ya no me sirvas a mí ya, Marguicoria no chula, ¿eh? No me digas que ya se te subió. Ya te sientes tomadito, mi amor. Estás preguntando tonterías. Fúmale. No, no se trata de eso, ¿eh? Mira, si subo tomando, ya no, este... Ya no se sale pirulo a trabajar, pues. ¿Cómo? ¿Acaso no puedes con las dos? ¡Ah! ¡Oh! Una chiscarrilla, ¿eh? ¿Cómo es posible? A ver, que dos viejas estén bebiendo. ¡Ay! Además, cerveza y licor al mismo tiempo. ¡Salud! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Mmm! 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 Yo ya no quiero, ¿eh? Si quieres, te destapa una cerveza, mi amor. ¿Qué quieres? Porque a mi hijo no se van destapando ustedes. ¡Ay! Mira nomás, qué melonel. ¡Ay! No te pongas tan celosa, amiga. Pues es de cosa nueva. ¡Mmm! ¿Usted? Abajo, eso. ¡Mmm! 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 ¡Ay, qué emoción! ¡Mmm! Oye, niño, ¿qué haces aquí? Me perdí. ¿Y tus papás? Por ahí, no sé. ¿Dónde estaba? ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Aaah! ¿Adónde vas, papacito? ¿Qué pasó? ¡Ya, abre ya! ¡Déjense de sus bromitas ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Désame... ¡Oye! ¡Ya hasta me amarraron! ¿Qué pasa? ¡Désame! ¡Mirra chulísima! ¡Aah! ¡Désame, por favor! Pero, ¿qué sucede? Me tendieron una trampa, perra. Todavía no ha nacido el canchito que me llegue a matar. Tienes razón. Todavía no nace el canchito que vaya a matarte. Pero, ¿qué tal la canchita? Mirna. ¡Mirna! ¡No te ateli... ¡Hijo de la puta! Ya, 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 ya. Te compiero. Acúrate. Muchas gracias, señora. No tienes nada que agradecer. No tienes nada que agradecer si esto hubiera hecho por mi marido. Y él estuviera vivo en estos momentos. Lo mataron a mitad de, señora. Sí. Así que ya sabes, vos puedas agradecerme, mamá, teniéndote vivo. y luchar contra ese maldito coronel Fuentes. Ya vete, ya vete. Señora, Dios la bendiga. Dios la bendiga, señora. Dios la bendiga. Por el amor de Dios. Vete, vete, vete. ¿Dónde diablos está el coronel Mosquera? No lo he visto, mi coronel. Tenía que haber estado aquí desde temprano. Entonces no ha llegado, mi coronel. Y anoche nos dijo que se iba a ver a sus amigas. Ay, ese cabrón se debe haber quedado empiernado con la Mirna. Una putita barata. No sé por qué le gustan esas mujeres. Sí fueron a la casa del teniente coronel Rodríguez. Sí, mi coronel. Y ya está listo su encargo. Ah, que está linda la condenada. Uy, mi coronel, un mujerón. Y las hijas, no se diga, ¿eh? Te digo, si desde que la vi me gustó. Ahora ese cuerpecito va a ser mío. Da usted su permiso, mi coronel. Descanse. Mi coronel, le traigo noticias. ¿De qué se trata? Doy parte, mi coronel, que trajeron al teniente... ¿Qué te dije? Ese cabrón ha de traer una resaca, pero de todo el mundo. O aún mejor, sigue borracho. Es negativo, señor. Lo trajeron muerto. Muerto. Con tiro de gracia. Fueron esos canchitos cerotes. Mi coronel, estaba con sus amigas Mirna y Paola en un cuarto de hotel. ¿Paola? Sí, mi coronel. ¿Ya viste lo que te pasa por caliente? Por chingarte a la mujer de tu prójimo. Ya luego le vamos a ajustar las cuentas a esas viejas. Mi coronel, a mí me gusta la Paola. ¿Cómo? ¿Cómo para que sea canchita? Esos militares se están mintiendo. ¿Por qué si su papá pisó una mina, las botas están intactas? Ellos fueron los que lo mataron. ¿Entonces fueron sus propios compañeros? No sé si usted, mi amor. Ellos lo mataron. No puedo creerlo. Mamá, son ellos los militares. ¡Mamá! ¡Suéltame! ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Fuscríbete al canal! ¡Hijo de puta! ¡Me nama sapagal! ¡Hijo de puta! ¡Gracias! Ok Dígame Buenos días señora, ¿un café? Sí, un momento se lo trae Gracias ¿Hasta cuándo me va a durar este dolor? Con la inyección que yo le puse es cuestión de días que se le puede pasar Maldita sea mi suerte Lo que usted necesita es reposo ¡Vos no sos nadie para decirme lo que tengo que hacer! ¿Entendido? Yo soy militar igual que usted coronel, sé hacer mi trabajo Si usted no guarda reposo Los dolores van a continuar por mucho, mucho tiempo Y esa ya no es mi responsabilidad Todo fuera como un maldito dolor No solo es el dolor, usted debe de guardar reposo Si no puede perder hasta la pierna Oíme bien, si yo no vuelvo a caminar bien por el resto de mi vida ¡Vos no vas a volver a caminar nunca! Señora, ¿qué pasó con mi café? ¡Ahorita voy! Si es para dinero, aquí tengo ¡Ya voy! ¡No intenta nada! ¡Siéntese! ¿Quién es usted? Dios mío, ¿qué hice? Amigo, no intenta nada porque lo podemos matar ¿Por qué si yo no he hecho nada, amigo? ¿Quién es usted? ¡Acompáñenos! Mírame con su jefe, por favor Señor, agarramos un ganchito Buenas tardes, jefe A ver, amigo, quiero que me diga de dónde es y cómo se llama Mi padre se llama Juan Ramírez Yo soy Pedro Ramírez Soy de Yanalarco Yo conozco a su familia Y por eso tiene el derecho de irse libre Es usted hijo de un gran amigo mío Pero tenga cuidado de andar en las noches, ¿eh? Es muy peligroso en estos días Andan muchos ganchitos sueltos Y no me lo vayan a confundir Sí, señor Salúdenme a su padre Muchísimas gracias, Dios le bendiga Guayeremiah Te dalligo Trude Por favor Te vas a comer mi Papa Te da. Ay, espero que no dé ruido. ¿Dónde están? ¡Cierren las puertas, que no salga nadie! ¡No! ¿Dónde está? No lo sé, señor. Si no las encuentro aquí, todos se van a morir. No lo sé, señor. En el departamento de Jutiapa, según fuentes oficiales, las 25 personas fueron torturadas antes de quitarles la vida con un tiro de gracia. En otras noticias relacionadas con la guerra civil, más cuerpos sin vida fueron encontrados en la carretera de Iquimulía, en el departamento de Santa Rosa. Hasta el momento, las autoridades locales han contado ya 48 víctimas. Todos presentan señal de tortura antes de la ejecución. Según testigos, no se sabe si la masacre la realizó el ejército o las guerrillas que luchan por ganar poder en Guatemala. Es todo por el momento. Les informó Rosalío Argueta. Adrián, gracias a Dios, estás vivo, estás vivo. Sí, mira, estoy vivo, gracias a Dios, estoy vivo, gracias a Dios. ¿Qué te hicieron, Adrián? ¿Qué te hicieron? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué te pasó? Me secuestro con el fuente de hermano. Sí, nosotros sabíamos que el día siguiente es desgraciado. Es un milagro tenerte nuevamente entre nosotros, hermano. Gracias a Dios que estás nuevamente aquí en la casa. Quiero ver a mi papá, hermano. Quiero ver a mi papá. No, 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 no. Tus papás están muy preocupados. Si tú no puedes ir solo, está toda la guerrilla, te están siguiendo. No puedes, Adrián, no puedes ir. Sí, mira, quiero ver a mi papá. Quiero ver a mi papá, por el amor de Dios. No, no, no puedes. Por el amor de Dios. Ahorita no es conveniente que salgas. Todo el mundo te está buscando para matarte, hermano. Bueno, está bien. Pero no vas a ir solo. Nosotros vamos a ir contigo, ¿sí? Vamos a ver a nuestros padres, pero te vamos a acompañar. No vas solo. Nosotros te vamos a llevar. Sí, sí, hijo. Pero papá, no puedes estar aquí. ¿Por qué, papá? ¿Por qué, papá? No, hijo, tú eres peligro. Sí, tienes razón, papá. Es muy peligroso que estés aquí. Venga, haznos caso. Sí, hijo, sí. ¿A dónde puedo ir, papá? ¿A dónde puedo ir? ¿Estamos unidos? Sí. ¿Por qué tan lejos, hermano? ¿Por qué tan lejos? Sí, pero, pero, para. Tu vida corre peligro, hijo, entiéndelo. Entonces, tienes que salir de aquí. No tengo dinero para viajar, papá. No tengo dinero. Ay, mi hijo. Es suyo, mamá. Es suyo, mamá. Es suyo. Sí, hijo. Toma. Toma. Sí. Es suyo. Ya veremos cómo le hacemos. Oye, oye, oye. Ahí viene el coronel. Ahí viene el coronel. Colón. Cuidado. Por la parte de atrás, hijo. Rápido. Pero, padre, ¿qué es lo que vas a hacer, padre? Espérame, vas a hacer, padre. Ya veré yo. ¿Dónde está? ¿Qué haces aquí, Fuentes? Vengo por tu hijo. Entrégamelo. Pensé que éramos amigos. Tu hijo es un criminal. Por su culpa han muerto muchos elementos. Entrégamelo. ¿Tú entregarías a tu propio hijo? Inténtalo. Hazte a un lado. Yo mismo lo voy a sacar de aquí. Sinvergüenza, criminal, vergüenza debería darte. ¡Se fue por la parte de atrás! ¡Con mi padre no te metas! ¡Mátalo! ¡No! ¡Mátenlo! ¡Vos también te querés morir! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hijos de cien mil putas! Esto no se va a quedar así, Colaco. Vos y tu familia van a pagar por todos los crímenes de tu hijo. ¡Ya lárgate! ¡Maldito desgraciado! ¡Fuera! ¡Uno! ¡Woo! ¡Uno! ¡Poah! ¡Poah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Al oriente de Juntiapa Esto pasó en Guatemala Una zona militar Convertida en un infierno Fue donde cayó un amigo En las manos del gobierno Lo acusaron de delitos Que Adrián no cometió Con falsas acusaciones Fue como lo confundió Lo llamaron guerrillero Pero no se comprobó Y fue el comandante Puentes Quien le ordené este aprenderlo Me llevan a ese sujeto Lo más para interrogarlo Pero antes de cualquier cosa Empiecen a torturarlo Cuatro días de tortura Fueron los que soportó Pero prefirió fugarse La vida no le importó Pues él quería salvarse Todavía otra solución Había que decidirse Por la cárcel o el panteón El comandante gritaba Solo vayan a matar A ese hombre lo quiero vivo Yo lo voy a hacer hablar Yo sé bien lo que les digo No me vayan a fallar El 24 de enero Año del 82 Adrián dejé sus morales De la cárcel se fugó La cosa no fue sencilla Pero Adrián se la rifó Bajo una lluvia de balas Adrián se les escapó Hasta pronto Comandante Algún día lo he de ver Ruele a Dios que no lo encuentre Porque me va a conocer A usted junto con su tropa De rodillas lo he de ver Ruele a Dios que no lo encuentre De la cárcel o el panteón Lo he de ver Pero no fue A usted junto con su tropa 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 Gracias por ver el video